Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este miércoles a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la mejor información. La Secretaría de Educación de Guanajuato prevé el cierre de 30 escuelas privadas por problemas económicos a causa de la contingencia sanitaria del COVID-19 y el paso de alrededor de 1.000 alumnos a instituciones públicas. Así lo dio a conocer la titular de la dependencia estatal Yolo Xochitl Bustamante Díez durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso Local, donde expuso, como lo dio a conocer Zona Franca, que al momento cuatro escuelas han solicitado la suspensión de actividades. Reconoció que una vez que se regrese a clases presenciales se puede generar un conflicto por la falta de espacio en las instalaciones de las instituciones públicas, a lo que dijo que los estudiantes serán reagrupados en otras escuelas que encuentren cerca. La organización Amnistía Internacional pidió este martes al gobierno del Estado mexicano de Guanajuato no criminalizar a quienes protestan para defender los derechos humanos, pues aseguró que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la manifestación pacífica. En un comunicado, Amnistía Internacional expresó su preocupación por la situación que enfrentan Quisela Berenice, Olimpia Montoya, Carla Verónica Jiménez Martínez y Verónica Durán Lara, a quienes se le sigue un proceso penal tras haber participado en una manifestación pacífica el pasado 10 de julio. De acuerdo con la CNDH y la Organización de las Naciones Unidas, en la detención de esas personas las autoridades hicieron uso excesivo de fuerza, pues se agredió físicamente a los manifestantes. Las medidas de sanidad que diariamente son implementadas en las unidades del Sistema Integrado de Transporte, SID, garantizan a los usuarios estar libres de coronavirus, así lo afirmó el líder de transportistas, Daniel Villaseñor. Durante rueda de prensa de todo el sector turístico, organizada por la Oficina de Convenciones y Visitantes, el empresario enfaticó en el uso de sanitizantes, tapetes, aledones al interior de las unidades, así como el uso de cubrebocas como medidas para evitar contagios. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.